Buenas, bueno, hoy he hecho la segunda revisión de la estimulación ovárica. A las 7 y media me he hecho la analítica de sangre del estradiol, una hormona, y a las 8 y media supuestamente tenía la visita. Digo supuestamente porque hoy era un horror, es un horror. No sé, visitaban super lento, vi un montón de gente, total, que he estado más de una hora esperando en la consulta para que me hicieran la ecografía. Bueno, la espera ha valido la pena, me ha atendido el doctor Gris, que nos había visitado a Jordi y a mí en alguna ocasión, pero no me había hecho ninguna revisión de ecografía ni nada de eso. Y la verdad es que, bueno, un 10. He salido encantada. Un doctor amable, simpático, cariñoso. O sea, ojalá, ojalá me visitara todas las veces él. Y no es que con el doctor Carbonell no esté contenta, porque no es eso. Pero la empatía y el cariño que tiene este doctor, pues, no sé, me ha hecho sentir super bien, me ha hecho la ecografía, bueno, me ha preguntado que cómo estaba, cómo me encontraba, que si le hacía daño, si me hacía daño que se lo dijera, me ha girado la pantalla, mira, ves, estos son tus ovarios, tal, no sé qué, cosa que en las otras veces no, o sea, super bien, super bien. Bueno, ¿y cómo ha ido? Pues, nada, ha empezado a contar, a tomar medidas de los folículos. Bueno, claro, yo tampoco no sé de qué va muy bien la película, ¿sabes? No soy una especialista. Lo que sí que sé es que, comparándolo con el otro ciclo, pues, como que me ha dado la sensación que las medidas eran un poquito más grandes y, sobre todo, que contaba mucho, ese hombre, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ha contado hasta diez. Y, nada, bueno, entonces yo, pues, le he preguntado que qué tal, que cómo lo veía, si lo veía mejor que el otro ciclo, me ha dicho que, bueno, que todavía es muy temprano, bueno, yo creo que lo que no quiere es mojarse, básicamente, que parece que sí, que la cosa, bueno, que pinta mejor, que tengo tanto en un ovario como el otro, no sé si había como tres folículos o así, que estaban guay de tamaño y eso, y que tenía como diez, tanto en uno como en otro, que estaban pequeños de tamaño. Me ha dicho que, bueno, que no pasa nada, que eso tenemos que esperarnos. Y ya está, entonces, me ha, le he preguntado cuándo sería la, la, la punción. Me ha dicho que él calcula que el lunes de la semana que viene, pero, pero que bueno, que tenemos que, que ir viendo. Bueno, entonces, bueno, he llamado ahora a la, a la una. Hoy no me he olvidado, después me he puesto hasta la alarma y mi marido me ha llamado. Llama. O sea, que ya no nos, que nos pegamos un susto increíble. Y nada, bueno, pues eso, he llamado y me ha dicho que siga tomándome, pinchándome los 300 unidades y de, per, bueno, si igual, no me acuerdo, y el, y la otra, y el, alternando el pinchazo de 300 y el pinchazo para, para evitar la ovulación de manera natural. Y tengo visita el miércoles, hoy somos lunes, pues tengo visita, pues el miércoles, aquí 48 horas. Y nada, pues eso, me ha preguntado el médico que cómo estaba. Yo la verdad es que me encuentro súper bien, o sea, no, no estoy hinchada, cosa que el ciclo anterior, pues estaba con la barriga súper hinchada, ya me notaba muy pesada. No, no, me encuentro fantástico, no tengo dolores de cabeza, náuseas, no tengo nada. O sea, estoy perfecta. La gata. Hola, están aquí siempre. Pues eso, no, me encuentro súper bien. Y nada, bueno, y cuando he salido, pues tenía un masaje concertado, porque hay que cuidarse y punto, ya está. Y yo os lo recomiendo a todas que, que oye tú, el dinero que nos estamos ahorrando en hacer esto, pues hay que invertir un poco en la salud de cada una. Y ya está. Y al final, bueno, creerás más o menos, pero yo sí que pienso que es importante preparar el cuerpo, preparar la mente y ya está. Y pues lo dicho, pues me he ido a hacer un masaje combinado con reiki, que es una terapia energética y, bueno, no sé, me ha ido, me ha ido muy bien. La última vez fui hace dos semanas y me fue súper bien, porque pensad que llevaba como un mes o dos, que cada hora, hora y media me despertaba. A la noche era terrible. Y, bueno, eso tampoco no es bueno, porque la calidad de los óvulos y el cuerpo en general se resiente si no se duerme bien. Así que hace dos semanas me hice la terapia, la verdad es que me fue fabulosamente bien. Ahora me despierto solo una vez, que eso es, vamos, algo extraordinario en mí. Y nada, eso, he ido hoy y muy bien, me ha pinchado, bueno, me ha puesto varias chinchetas de esas y tal. Y nada, eso, pues muy contenta. Bueno, repito, donde yo voy, está en Poliñao, unos 20 kilómetros de Barcelona, se llama Cuidad y preguntad por la Mari y la verdad es que, es que genial. Yo hace un tiempo que voy, me lo recomendó una amiga mía y estoy encantada de la vida. Y he probado muchos sitios, de hecho, ahora que veo que el vídeo todavía no llevamos muchos minutos, os voy a explicar una cosa. Hace, pues, antes de entrar en la lista de espera de la Baidebron, pues hará de eso, pues unos tres años, sí, tres años creo que hace, sí. Bueno, yo estaba como con una depre y tal, que también os quiero hacer un vídeo de esto, pero es que lo quiero hacer un día con calma, con cariño, ¿sabes? Porque, bueno, me apetece pues explicaroslo un poquito bien y tal. Y, bueno, es igual, resumiendo, pues eso, que estaba yo con una depre y tal, con unos niveles de ansiedad y de estrés brutales por culpa de no quedarme embarazada. Entonces, en ese momento no sabíamos que era por culpa de mi marido, ¿no? Bueno, pues pensábamos que no me quedaba y ya está. Y las mujeres, pues siempre tenemos tendencia a culparnos y a cargárnoslo todo en la espalda, ¿no? Total, la cuestión es que estuvimos planteándonos de a ver si empezábamos a hacer un tratamiento por una clínica privada y tal, no sé qué, pero bueno, era mucho dinero. Y entonces decidimos, como todavía no sabíamos el diagnóstico que era tan chungo, ¿sabes? El de mi marido, pues seguíamos pensando que de manera natural, pues, bueno, tarde o temprano lo conseguiríamos sencillamente, pues que no había llegado el momento, ¿no? Entonces nosotros llevábamos dos años de búsqueda de un embarazo. Total, que me puse por internet y encontré un sitio en Barcelona, en la calle Balmes, que se llama Body Help, y estaban especializados en terapias naturales, pero enfocadas a la infertilidad. Tanto acupuntura como osteopatía como tal. Bueno, estuve yendo unos tres o cuatro meses, me gasté una pasta, porque cada vez que iba a la visita eran 60 euros para arriba, ¿vale? Una hora. Aquí donde voy, y en la mayoría de sitios son 30 euros, una hora. Y, bueno, me dieron un dossier, no sé qué, me hicieron hacer una dieta súper estricta. Yo soy una persona delgada, lo he sido toda la vida, no había hecho dieta, por suerte, en mi puñetera vida. Pues, bueno, supe lo que era hacer dieta, no para perder peso, pero, claro, tenía unas restricciones de alimentos acojonantes. Y estuve así, pues, unos seis meses. Bueno, me fue bien porque perdí volumen, yo siempre tenía la barriga muy hinchada, perdí volumen. Esos dolores estomacales, pues, no los tenía, ¿vale? Claro, lógicamente, pues, si prácticamente no comes carne, leche tampoco, lácteos, pan tampoco, al final había unas restricciones brutales, ¿sabes? Claro, al final, hombre, si vas a base de lechuguita, pues, pues sí, claro, te acabas deshinchando y las digestiones no son pesadas, básicamente, porque no tienes nada que digerir, ¿sabes? Pero, bueno, la cuestión es eso, ¿no? Que, bueno, allí, pues, estaba muy enfocado al tema de la infertilidad. A mí, personalmente, pues, no me funcionó. No me funcionó, no porque no me quedara embarazada, sino no me funcionó porque al final llegué a la conclusión de que eran unos sacacuartos, como hay en la mayoría de sitios. Y yo no me notaba de decir, ostras, qué bien que me encuentro, qué relajada, no sé qué. No, la verdad es que no. Incluso hasta sentía como más presión, ¿no? Porque dices, ostras, estás bajando a Barcelona, te estás gastando un dinero, estás haciendo unas terapias, estás haciendo un esfuerzo, complementas alimenticio, no sé qué, no sé cuántos, y sigo sin conseguir el embarazo, ¿no? Y al final es como, vamos a cargarnos más mierda en la espalda. Entonces, bueno, es lo que os he dicho. Os quiero explicar un poquito el tema este de cómo me afectó y cómo nos afectó la infertilidad. Pero, bueno, en este caso, pues, un poco esto, ¿no? Es decir, vamos a intentar buscar cosas que nos quiten peso de la mochila y no nos pongan más, ¿no? Bueno, claro, yo ya hace cinco años que estoy ya metida en todo esto, y en esos cinco años pues hemos pasado por, he pasado por muchas etapas, ¿no? Por suerte ahora ya hace, pues, unos dos años y medio que me encuentro súper bien, que me encuentro anímicamente perfecta, y este tema, aunque duele y aunque pesa, porque, claro, es algo que está allí, ¿no? En tu vida, pero al final aprendes a vivir con ello, aprendes a ver que hay otras cosas, ¿me entiendes? Es que el mundo no se acaba en tener o no tener hijos. Y, bueno, lo dicho, pues al final acabas encontrando terapias, métodos que te ayudan, pues, a vivir más feliz y más relajado. Y yo, pues, bueno, pues he descubierto que eso, que yendo una vez al mes a hacerme un masajito, cuando estoy un poquito más alterada o lo necesito, pues voy cada dos semanas, y me va fabulosamente. Pues nada, ya os he pegado el rollo con lo de las terapias naturales, y nada, eso, que os animo a cuidaros, a relajaros, y a complementar todo lo de la reproducción asistida con cosas que realmente sea, voy a cuidarme, voy a mimarme y voy a quererme. Pues nada, chicas, lo dicho, el miércoles vuelvo a tener visita, ya os explicaré, y nada, espero seguir encontrándome igual de bien, igual de animada, y nada, os animo a todas las que estéis en el proceso, como siempre, a seguir adelante, y os mando un beso y un abrazo súper fuerte, muchísima energía. Adiós.